El nombre de Salvador Allende quedó grabado en la historia de Chile por sus ideas, su gobierno y por su muerte. Aunque también por otras cosas, de hecho fue el primer socialista que presidió el Senado de la República. Eso en 1966. Ahora, casi 50 años después, su hija, la misma que estuvo ese 11 de septiembre junto a él en La Moneda, será la primera entre los senadores. Soy la hija del presidente Allende quien ocupara además el cargo de presidente del Senado durante tres años. Entonces, además de todo eso, significa mujer, socialista, hija del presidente Allende, que le entrega la banda a otra mujer, hija del general Bachelet, quien muriera como consecuencia de la tortura, inéditamente por segunda vez presidenta de Chile. De hecho, el 11 de marzo se repetirán estas imágenes. Michelle Bachelet es la mandataria electa y recibirá nuevamente la banda presidencial, aunque esta vez de una mujer. Cuando Isabel le entregue a Michelle la banda, perdone que lo diga tan coloquialmente, yo le garantizo a usted que habrá socialistas de Ariga Puntarena, que estarán recordándose de Salvador Allende, o de alguno de esos dos mil y tantos socialistas que dieron su vida por esta causa, o de algún padre o madre, abuelo o abuela que fueron fundadores de esta organización. Yo me voy a estar acordando de mi papá, de Salvador Allende, mi padrino, y de Carlos Lorca. Ellos van a estar en mi mente en ese momento. Algunos, desde la otra vereda, también ven con buenos ojos el nombramiento de la senadora Allende para dirigir el Senado. Es una mujer presidenta del Senado, lo que también es una muy buena señal. Me parece estupendo que haya una mujer presidenta del Senado. Vamos a tener mujer presidenta de la República, presidenta del Senado. Las dos primeras autoridades del país faltaría una presidenta de la Corte Suprema, no más para ya tener las máximas autoridades femeninas. Así que le deseo éxito a la senadora Allende en el ejercicio de su cargo. La felicito por la designación. El bloque opositor también definió que en 2015 será el turno de Patricio Walker a la cabeza del Senado, en 2016 de Ricardo Lagos Weber, y en 2017 de otro demócrata cristiano que aún está por definirse. Francesco Gazzella, CNN Chile.